Somos dos Y si todo dice que no hay un después Digo futuro, pero vivo hoy Sordo fui, ciego sin amor Y mudo hablando sin hablar Diciendo cosas sin decir Cantando un canto gris Y me tuve que ir Cantando un canto gris No lo quiero vivir Nunca más Adán y Eva se amaron igual Y esto a pesar de la ira de Dios Amor es salir de una prisión Y amar es un arte Somos dos Y no hay un porqué Si tengo tu voz Y con ella voy Si todo dice que no hay un después Digo futuro, pero vivo hoy Sordo fui, ciego sin amor Y mudo hablando sin hablar Diciendo cosas sin decir Cantando un canto gris Y me tuve que ir Cantando un canto gris No lo quiero vivir Nunca más Adán y Eva se amaron igual Y esto a pesar de la ira de Dios Amor es salir de una prisión Y amar es un arte Amor es salir de una prisión Sordo fui, ciego sin amor Y mudo hablando sin hablar Diciendo cosas sin decir Cantando un canto gris Y me tuve que ir Oh, cantando un canto gris Oh, no lo quiero vivir Nunca más Adán y Eva se amaron igual Y eso a pesar de la ira de Dios Amor es salir de una prisión Y amar es un arte Adán y Eva se amaron igual Y esto a pesar de la ira de Dios Amor es salir de una prisión Amor es salir de una prisión Y amar es un arte Amor es salir de una prisión Amor es salir de una prisión Amor es salir de una prisión Amor es salir de unať Amor es salir de una prisión Amor es salir de una prisión Palinsos en batería